Bienvenidos, nos encontramos con Julián Cárdenas, gerente de Investigaciones Económicas del Fondo de Pensiones y Cisantías ING. Con él vamos a hablar de economía. Julián, el Fondo Monetario Internacional acaba de presentar sus pronósticos de crecimiento. Yo veo cifras como caída, una contracción en el PIB en España de 1.8, un crecimiento en Estados Unidos de 2.1. Esta recuperación parece una recuperación incipiente. Yo no sé cómo lo estás viendo estos pronósticos que hizo el Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional presentó el panorama mundial, un reporte que se hace dos veces al año, pero dadas las circunstancias de la crisis, pues este documento tuvo una actualización en enero. Frente al documento de enero, hemos visto una clara mejoría de las proyecciones para el año 2012. A nivel mundial, se esperaba en enero un crecimiento para el 2012 de 3.3%, hoy se habla de un 3.5% a nivel global. Y esta recuperación de las expectativas de crecimiento mundial, pues están, o se explican, debido a un ajuste al alza en las estimaciones de crecimiento de los Estados Unidos, de América Latina, e inclusive de Europa, que en este momento todavía está en una situación crítica. Entonces, por donde uno le vea, digamos que el mensaje claro es que las condiciones que estábamos viendo a finales del año pasado o a comienzos de este año son mucho mejores en este momento. Todavía hay una situación crítica en Italia y en España, y por eso las estimaciones para este año son de contracción para estas dos economías. Pero un poco lo que estamos viendo es que las medidas son adecuadas, las políticas van encaminadas, digamos que en el rumbo correcto, pero toman tiempo en que esto tenga un verdadero efecto en todos los sectores de la economía. Julián, precisamente frente al tema de Europa, algunos analistas han expresado preocupación por el tema, por el sector financiero y inclusive el precio de los bancos. ¿Las medidas que se están tomando van en el camino correcto? En este momento la tensión está en el sector financiero. Hay unas dudas grandes de si el valor de los bancos es el real o si de pronto los precios pueden seguir cayendo y si las medidas que están adoptando pueden multiplicar en toda la economía. Y en eso hay que decir que en los últimos cuatro o cinco meses se ha dado una política extraordinaria en Europa donde se han encaminado todas las políticas y los programas precisamente a dar una estabilidad financiera. Se adoptó un programa de refinanciación de largo plazo que ha inundado de alguna forma de liquidez a la economía y a las entidades financieras y eso es lo que principalmente ha dado estabilidad en el mercado europeo. Aunque seguimos viendo noticias preocupantes en España y en Italia, esto podría ser un muy buen colchón para de alguna forma ver una recuperación un poco más firme en Europa. ¿Los analistas entendieron, tomaron como ese pronóstico de 2.1% de Estados Unidos como una recuperación interesante? Ese crecimiento todavía está muy por debajo de lo que potencialmente puede crecer la economía de Estados Unidos. Es satisfactorio ver que estamos viendo una recuperación en el sector de manufacturas, que estamos viendo una recuperación en el mercado laboral y en otros sectores muy puntuales. Inclusive, se podría decir que ya hay algunas señales incipientes de recuperación en el sector inmobiliario. Pero eso todavía no deja tranquilo a las autoridades económicas y en general al mundo. Somos conscientes que estamos en un proceso de recuperación, una recuperación que viene siendo mucho más lenta de lo que normalmente se ha dado en procesos de crisis como el que se vio en el año 2009. Pero, sin duda, la economía de los Estados Unidos ha sorprendido favorablemente con sus últimas cifras. Y finalmente, la cifra de China. El pronóstico del Fondo Monetario es de un crecimiento de 8.2%, pero la semana pasada cuando vimos las cifras del primer trimestre, vimos como una preocupación general de los mercados. Todos se preocuparon porque estaba por debajo de lo que se esperaba. Bueno, lo primero que hay que decir es que el número 8 para China es de buena suerte. Entonces, aunque claramente hemos visto una desaceleración desde un crecimiento del 14%, un crecimiento, como lo mencionabas, del 8%, pues es una desaceleración muy pronunciada y que esto tiene efectos en todo el mundo. Realmente, la economía china tiene toda la capacidad en este momento para ajustar su política monetaria un poco, es decir, bajar un poco las tasas de interés y adoptar políticas de estímulo y de respaldo a los bancos para que la economía vuelva a crecer. La economía china está en una transición en la que, digamos, pasa de una potencia exportadora a empezar a incursionar en el consumo interno. Y eso, pues, no es fácil. De alguna forma, la inversión grande del gobierno sigue estando en carreteras, en infraestructura, en todo el tema de oleoductos, represas de gran magnitud. Entonces, lo que estamos viendo es una fase de desaceleración que podría continuar probablemente hasta mediados de este año, pero las estimaciones también apuntan a que eventualmente vamos a ver una recuperación de la economía china y eso va a tener un efecto claro en los precios de los bienes básicos y, pues, eventualmente en las economías latinoamericanas. Julián, muchas gracias. Con mucho gusto. Soy Gloria Valencia, editor económica de la revista Semana.